¿Qué pasa con el INPEC? Hoy hago pública esta información a los medios de comunicación, pero más a los araucanos, porque la llegada de esos 66 miembros del ELN a la cárcel de Arauca nos va a generar bastantes inconvenientes. Uno, el gobierno nacional nunca se ha sentado con las autoridades locales del territorio ni con el alcalde como primera autoridad para socializar esa situación. Cabe aclarar que la cárcel de Arauca es una cárcel que no cuenta con las medidas de seguridad para atender a 67 miembros del grupo guerrillero ELN. Dos, la cárcel de Arauca en este momento se encuentra en hacinamiento. Es decir, que para que puedan llegar estas 67 personas tienen que trasladar muchos presos de Arauca que sus familias están en nuestro territorio y les privarían la posibilidad de las visitas. Tercero, la cárcel de Arauca en este momento no cuenta con una cocina o con un rancho y la comida se la tienen que traer desde afuera y por eso los presos o reclusos de la cárcel de Arauca la pasan en protestas y en huelgas de hambre porque no cuentan con las condiciones mínimas de alimentación. Cuarto, llegar estas personas a la cárcel de Arauca puede aumentar el índice de extorsiones y problemáticas sociales en nuestro municipio y que como primera autoridad me vería obligado a reducir el pie de fuerza de los hombres del ejército, de la armada y la policía que le están brindando seguridad a los araucanos para que ingresen a brindarle seguridad a la cárcel de Arauca. Y vamos a vernos abocados a que vuelva a ocurrir lo que ocurría hace muchos años atrás donde tengamos que cerrar varias cuadras a la redonda de la cárcel de Arauca para que no se nos presente ningún altercado, ninguna fuga o ningún intento de fuga en la cárcel municipal de Arauca. A mí me preocupa como alcalde de nuestra localidad, de nuestro territorio, cómo se toman estas decisiones, cómo ya está firmada la orden por parte del INPEC nacional para poder traer a estos miembros del ELN que en ningún momento me encuentro en contra de los procesos de paz, pero tienen que ser procesos de paz concertados con las autoridades territoriales porque cómo vamos a meter más personas en una cárcel que tiene hacinamiento, que no tiene temas de agua, que las electrobombas están dañadas, que las condiciones inhumanas que tiene la cárcel de Arauca va a conllevar a que aumente ese hacinamiento, de que tengamos problemas mayores en nuestro territorio y lo más delicado, tener que reducir mi fuerza pública que hoy le está brindando seguridad a los araucanos para empezar a proteger la cárcel municipal de Arauca para que no se nos presente ninguna situación. Yo le hago un llamado al señor gobernador, a las autoridades locales, que armemos una mesa técnica para que hablemos con el gobierno nacional, porque no podemos permitir como autoridades el desplazamiento de estas personas, de este grupo al margen de la ley, que lleguen a nuestro territorio si no hay concertación y si no hay inversiones en nuestro territorio. Cabe aclarar que esas personas que van a llegar a la cárcel de Arauca están recluidas en diferentes cárceles del país, en Picaleña, en una cárcel de Valledupar, de alta complejidad y de alta seguridad y nos los van a traer a un cascarón de huevo que es la cárcel de Arauca, que no cuenta con las herramientas suficientes para brindar seguridad y que hoy el INPEP, el personal del INPEP, no es suficiente para atender esta población. ¿A qué se van a ver perjudicados o cómo se van a ver perjudicados todos los habitantes aledaños a la cárcel de Arauca? Que se les va a limitar más la movilidad, porque nos vamos a ver en la obligación de cerrar algunas vías y tomar algunas decisiones. Yo le hago un llamado al gobierno nacional, al alto comisionado de paz, que sentemos una mesa de trabajo con todas las autoridades en el territorio y le hago un llamado a los araucanos. Juan Cuenza es un hombre que está dispuesto a trabajar en el proceso de paz, pero no que el gobierno nacional tome decisiones arbitrarias como la que está tomando, sin concertar con las comunidades que solamente están esperando que autoricen el avión y nos traen esa olla de presión, porque realmente, como alcalde del municipio de Arauca y como autoridad, es una olla de presión que nos va a aumentar los flagelos que tenemos en nuestro territorio. Gracias.